La aplicación Yorobuena Digital es una herramienta que por pedido del intendente Mariano Campero, hace unos años ya veníamos desarrollando con un módulo de atención al vecino en los celulares de cada uno de los vecinos para que se puedan poner en contacto con el municipio. A partir de la pandemia, en el año 2020, el intendente nos pidió que agrandemos los servicios que la aplicación estaba brindando. Particularmente nos pidió que desarrollemos un módulo de telemedicina, ya que los vecinos no podían, no deberían acercarse al centro de salud de Ramón Carrillo, entonces que podamos tener un monitoreo sobre los casos de COVID. A partir de eso es que ampliamos los servicios de la aplicación con el servicio de telemedicina en primera instancia y luego con un módulo de seguridad, un botón de emergencia o llamado botón de pánico en donde uno al tenerlo apretado llama directamente a la Guardia Urbana Municipal. Las expectativas son altas y es una responsabilidad. Nosotros le planteamos al intendente allá por 2016 que cuando lanzábamos esta aplicación en primera instancia íbamos a tener una grandísima demanda porque nos iba a dar un mapa de necesidades de los vecinos, el cual no lo estábamos viendo, a lo cual el intendente respondió que vengan los reclamos, ese mapa nos va a interpelar a mejorar los servicios que estábamos dando. Y para con esta nueva app, ya que es una actualización, porque cubrimos más áreas, esperamos lo mismo. Esperamos que todos los vecinos descarguen esta aplicación en su celular, tanto sea para Android o iOS, y se comuniquen con nosotros. Eso a nosotros nos va a poner un mapa de situaciones en donde estamos parados y nos interpela a mejorar los servicios y sobre todo a estar más cerca del vecino en estos días en los cuales no se pueden acercar al municipio o la presencialidad no está garantizada por cuestiones de salud. La aplicación se llama Llego Buena Digital, es gratuita, claro que sí, descargan, se loguean, o sea, ponen sus datos para que nosotros tengamos un monitoreo también de las personas y a partir de ahí, denme un ejemplo, eligen alumbrado público. Quieren hacer un reclamo por alumbrado público o pedido por una necesidad de alumbrado en su cuadra. Entonces, lo que debe hacer es entrar al menú, pedido y reclamo, el menú de atención al vecino, buscar en la opción alumbrado, se elige, se pone la necesidad, digamos, reclamo, si quiere puede sacar una foto, si es un foco quemado, le saca una foto al foco, ese reclamo ingresa al call center de atención al vecino y de ahí se deriva al área pertinente que en este caso sería alumbrado público de servicios públicos. Ese reclamo entra en una planilla y dependiendo también la prioridad, o sea, tenemos prioridades para definir los reclamos, no todos los reclamos son urgentes, sino hay cosas que son más urgentes que otras. Y ahí el área pertinente, en este caso servicio público, toma el reclamo, cuando van a ir al lugar a resolverlo, supongamos que lo resuelven y auditan, sacan una foto del reclamo resuelto.